Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Colesterol que salva vidas! Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero hablarles de investigación nueva que se ha ido saliendo a la luz que indica que claramente nos han vendido una mentira con el tema del colesterol. Siempre señores por el dinero, eso es todo lo que hay. Voy un momentito a la pizarra, pero quiero explicarles cómo si usted quiere conservar la salud, si usted quiere durar mucho y con salud, energía y buen metabolismo, usted necesita consumir suficiente colesterol. El colesterol se nos ha vendido por 30 años como una sustancia diabólica maldita porque cuando un médico por ejemplo está haciendo una autopsia y encuentra una arteria tapada de colesterol, pues llegaron a la conclusión de que ese colesterol como estaba tapando la arteria y eso fue lo que paró el flujo de sangre. ¡Ah!, pues el colesterol está tapando las arterias. Quiero decirles que ya eso lo que está reflejando la investigación científica no es así. De hecho el colesterol cuando llega a las arterias, a meterse dentro de las arterias, el colesterol es un material que el cuerpo humano utiliza para reparar las paredes, o sea si esta arteria que está aquí está inflamada, la pared está inflamada, el cuerpo va a empezar a meter colesterol para tratar de reparar la pared dañada. Quiere decir que el colesterol no es otra cosa que una materia de construcción, es una materia de reparación. O sea una arteria va a estar tan tapada de colesterol como tiene inflamación, pero la causa real no es el colesterol que tapa la arteria, la causa es que está inflamada y como está inflamada y se está rompiendo, el cuerpo hace todo un esfuerzo por meter colesterol y calcio para entonces reparar eso. Llega un momento que ya mete tanto que entonces tapó el flujo y ahí se acabó la vida, ¿no? Ahora, vamos un momentito a lo que ha estado saliendo de los estudios clínicos. Todo esto que le estoy diciendo, si usted quiere verlo, por ejemplo en el libro donde más documentado está, en el libro de Diabetes Sin Problemas. El libro de Diabetes Sin Problemas se consigue por Amazon, en los países que no ha salido, ya está a punto de salir en México, ya ha salido en Costa Rica, próximamente va a salir en Panamá y después en Colombia, ¿no? Pero el libro Diabetes Sin Problemas… ¡Ah! Por cierto, lo tenemos en versión digital, o sea que usted puede entrar a Amazon y si tiene Kindle o algo digital, que usted quiera leer libros digitalmente, ahí lo tiene. Este libro contiene 842 referencias clínicas actualizadas, no son referencias viejas del 2002, del 2004 y así, todo nuevo, 2010, 2012, 2013, 2014 referencias nuevas, pero va a ver que hay un capítulo entero explicándole el tema del colesterol y hablando de la verdad del colesterol. El colesterol realmente, colesterol, colesterol, ¿ok?, es una sustancia vital, vital a la vida. De hecho todas las células del cuerpo, todas contienen colesterol, porque el colesterol se utiliza en buena parte para construir la pared de la célula. Si nosotros no tuviéramos colesterol, que es como… el colesterol se parece más a una cera que a una grasa, es como un tipo de cera. Si no tuviéramos colesterol, nosotros nos desparramábamos en el suelo como un charco de agua, porque lo que nos sostiene la célula junta es sus paredes, que tiene colesterol y tiene proteínas y tiene algunos tipos de azúcares y demás, pero principalmente el colesterol que causa la estructura. Ahora, del colesterol, ¿verdad?, el cuerpo del colesterol es que produce las hormonas. Por ejemplo, si usted es hombre, pues usted va a tener mucha testosterona. Si usted es mujer, pues usted va a tener más estrógeno, que es la hormona femenina. Tanto la testosterona como el estrógeno son hormonas que se fabrican de colesterol. De hecho, se ha visto, por ejemplo, que las personas que hacen una dieta bien baja en grasa y bien baja en colesterol, pues lo primero que se le empieza a perder es el libido, el deseo de la sexualidad, le baja la producción de testosterona y a las mujeres le baja la producción de estrógeno. O sea, inclusive los atletas, las mujeres bien atleticas que hacen ejercicio todos los días de pista y campo, jugadoras de tenis famosas y demás, van perdiendo tanta grasa que hasta los senos se les desaparecen. Usted la ve que están así como planchaditas, ¿verdad? Eso hace que tienen tan poco colesterol en el cuerpo, tan poca grasa, que entonces no pueden producir las hormonas y esas mujeres no tienen menstruación, no pueden quedar fecundadas y demás. O sea, que muchas mujeres atleticas tienen el problema de que su sistema hormonal se afecta. ¿Por qué se afecta? Bueno, porque ya no se pueden producir las hormonas si no hay suficiente colesterol. Así que el colesterol es una materia de construcción. Para colmo, cuando usted el sol le da en la piel, en cualquier sitio en la piel, la piel contiene colesterol y ese colesterol que le da el sol produce, del colesterol se produce una vitamina importantísima que es la vitamina D3. La vitamina D es la que tiene que ver con la absorción de calcio. Usted se puede comer todo el calcio que usted quiera para hacer hueso y no va a llegar a los huesos a menos que haya suficiente vitamina D3. Uno de los problemas más serios que son causas de cáncer, causas de osteoporosis, es la falta de vitamina D, sobre todo de la forma D3 que es la forma activa y eso se produce con el sol. Como la gente ya no coge sol y les ha metido miedo con el sol, esos temas para otro día, miedo con el sol, es como si el papadio hubiera cometido el error de ponernos el sol allá arriba. Así que papadio se equivoco, nosotros somos los que estamos correctos, ahora andamos todos debajo del aire acondicionado, con gafas, cubiertos y huyéndole al sol. Mientras tanto hay países donde la gente, es gente pobre, trabajan al sol y tienen mucho menos incidencia de cáncer de la piel que lo que tenemos nosotros, que lo que pasa es que tenemos una alimentación terriblemente mala, comemos poco colesterol, producimos poca vitamina D3 porque no se puede producir sin eso y no tomamos sol. Así que básicamente, ahora para acabar de hablar del tema del colesterol, fíjese, hay estudios que de hecho están publicados en el libro de diabetes que demostraron que las personas con más bajo colesterol, bajo colesterol, bajo colesterol, son los que menos años de vida tienen. O sea, un nivel bajo de colesterol, si usted no me crea, busque allá al que se la sabe todo, a Mr. Google, pregúntele al profesor Google, bajo colesterol, longitividad, años de vida y va a ver que los estudios lo que están reflejando es lo contrario de lo que nos han vendido. Mientras más bajo sea su nivel de colesterol, menos años usted va a durar. Mientras más alto sea, hay un estudio reciente que salió ahora en el 2012 que demuestra que los hombres con más bajo colesterol son los que menos probabilidades tienen de llegar a los 85 años de edad. Para colmo, muchos de los problemas del corazón, cardiovascular y demás, nunca se ha podido descubrir una relación directa entre alto colesterol y los problemas del corazón. No lo han vendido como el cuco, como el diablo, como una cosa horrible y demás, pero la verdad es que eso. De hecho, si usted quisiera tener buena salud, tiene que aumentar su consumo de colesterol. ¿Cómo lo aumenta? Una de las formas mejores es el huevo, es una proteína perfecta y es una fuente perfecta de colesterol. Las grasas saturadas de la carne roja no se las recomiendo a los que tiene el sistema nervioso excitado. Eso lo van a ver en el episodio 199 de MetabolismoTV. Usted puede ver si tiene un sistema nervioso excitado o pasivo, pero lo que es el huevo y sobre todo el aceite de coco, el aceite de coco es una grasa saturada que el cuerpo, no es colesterol, no contiene colesterol, pero el cuerpo inclusive ayuda a que el cuerpo tenga energía y que pueda realmente el cuerpo crear sus hormonas correctamente. Así que se acabó el miedo con el colesterol. El colesterol es bueno y es necesario para la vida. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa. Yo lo hago la respuesta que el cuerpo de la carne roja no se hace mas любой después de la carne roja. Ese el suelo esfa. Y la otra condición, que el cuerpo de la carne roja no se les hará. Y con respecto a la carne roja. Entonces lo ponemos en el protocolo y lo ponemos en el